El alcalde de Lucena, Juan Pérez, viajará en los próximos días a Madrid para mantener una entrevista con el director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano, cargo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para abordar nuevamente la posibilidad de contar con un enlace directo entre el Parque Empresarial Príncipe Felipe y la autovía A45. Juan Pérez ha indicado que la intención del Ayuntamiento es conocer si existe alguna posibilidad de conseguir esta conexión, a la que Fomento se ha venido negando reiteradamente, alegando que la Ley de Carreteras prohíbe la existencia de dos enlaces en una distancia inferior a seis kilómetros, como ocurre en este caso. No obstante, en el pasado mes de septiembre el Gobierno de España respondía a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular sobre este caso, indicando que, según la orden del Ministerio de Fomento 3.317-2010, no se podrían incluir en los proyectos de obras públicas de carreteras del Ministerio actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales o similares, aunque sí, sí se realizan con cargo a los promotores de los desarrollos mencionados. Esto último parece dejar una puerta abierta a la materialización de este ansiado proyecto. Escuchamos a Juan Pérez, alcalde de Lucena. Vamos a pedir que efectivamente se pueda realizar el enlace, intentar que lo pueda, evidentemente, sufragar, en este caso, el Ministerio. No vamos a trabajar para que sean los propios propietarios los que lo puedan hacer, entre otras cosas, las asociaciones empresariales que están allí ubicadas y los distintos empresarios que están ubicados en el parque empresarial, evidentemente, lo que están reivindicando que se haga, no intervenir a su costa en este proceso. Por tanto, vamos a intentar que sea el Ministerio, a ver qué nos cuenta, en qué posibilidades hay de que se pueda acometer la obra, en qué condiciones se pueda acometer, si es que se pueda acometer y, si no se pudiera acometer, qué otras alternativas podríamos o nos podría ofrecer para que pudiéramos intentar hacer, bueno, pues mucho más atractivo, si cabe, ese espacio tan importante para el desarrollo económico de Lucena. Hay que hablar con la Dirección General a ver qué es lo que nos dicen, cuáles son sus expectativas o sus propuestas o sus proyectos y a partir de ver cómo pueden encajar. Sinceramente, es una cuestión que ya hemos tratado en multitud de ocasiones, como bien sabe, hemos mantenido reuniones con la subdelegación de gobierno en este mandato y en mandatos anteriores y no ha habido una respuesta favorable. Vamos a ver si, finalmente, a raíz de esa respuesta en la que, bueno, podría hacerse si los empresarios participaban, vamos a ver si somos capaces de abrir una nueva vía de diálogo y conseguir finalmente esa expectativa, ese objetivo. Es complicado, evidentemente, lo sabemos todos, pero que no debemos de abandonar en ningún momento. La creación de este enlace ha sido una reivindicación permanente de los empresarios de este parque empresarial, el más grande de Lucena, con más de 800.000 metros cuadrados de superficie, desarrollado mediante iniciativa pública, previa expropiación de los suelos e inaugurado en 2005. La reclamación ha contado en todo momento con el apoyo del Ayuntamiento y, más recientemente, se ha sumado también a esta petición la del Hospital Privado Centro de Andalucía, implantado en el mismo polígono. Los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular en España han negado sistemáticamente la posibilidad de este enlace. Gracias por ver el video.